¡Suscríbete al canal! Las estrategias represivas llevadas a cabo por el gobierno de Nicaragua durante el año 2018, con el objetivo de recuperar el control del país, suprimiendo las protestas sociales, en particular las barricadas y cortes de ruta, conocidos en Nicaragua como tranques, que había instalado la población en distintas ciudades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que, durante todo el año 2018, 351 personas perdieron la vida en el contexto de esta crisis. Para la realización de este video, se registra que al menos 200 de esas muertes ocurrieron en el marco de la Operación Limpieza, que según distintas investigaciones y fuentes periodísticas, se llevó a cabo durante los meses de junio y julio de 2018. Entre las personas fallecidas en el contexto de esta operación se encuentran mayoritariamente manifestantes, también miembros de grupos pro-gobierno y al menos 20 integrantes de la Policía Nacional. La reconstrucción de estos hechos se realizó analizando y georreferenciando miles de imágenes dispersas en redes sociales y prensa, recolectadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, e investigaciones llevadas a cabo por ONGs y organismos internacionales. Los hechos de violencia registrados en Nicaragua durante el 2018 son el resultado de muchos años en los que se venía desarrollando una profunda crisis social y política. En este contexto, en abril del 2018, inició en Nicaragua una serie de protestas y movilizaciones sociales pacíficas, motivadas por una polémica reforma a la Ley de Pensiones y una respuesta insatisfactoria por parte del Estado al incendio masivo de la Reserva Natural Indio Maíz, ocurrido a inicios de ese mes. Las protestas comenzaron con la movilización de personas pensionadas, adultos mayores y estudiantes en las ciudades de Managua y León, y a medida que se extendían por distintas regiones del país, se fueron sumando otros sectores como trabajadores y campesinos. Estas manifestaciones fueron violentamente reprimidas. El 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, la manifestación organizada en solidaridad con las madres de los jóvenes asesinados en los meses anteriores, fue brutalmente reprimida. Esta jornada de protestas dejó un saldo de 20 muertes producidas por disparos de armas de fuego. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, GIEI, una comisión investigadora enviada al país por la OEA, estableció que solo entre abril y mayo del 2018, al menos 109 personas perdieron la vida de manera violenta. A las demandas iniciales de los manifestantes se fueron sumando otras vinculadas con la represión, como la liberación de las personas que fueron privadas de su libertad y los pedidos de justicia de los familiares de las víctimas, hasta alcanzar proclamas de renuncia del presidente Daniel Ortega y la solicitud de un llamado a elecciones generales. A las marchas y plantones, grupos de manifestantes concentrados en distintos puntos de las ciudades, se sumaron las barricadas en diversas partes del país. Las primeras barricadas instaladas por jóvenes y vecinos eran de carácter defensivo y tenían la intención de repeler el avance de las fuerzas de seguridad y de grupos pro-gobierno. Con el paso de las semanas, comenzaron a derivar en el control completo de barrios y localidades. Además, los estudiantes controlaban los recintos de varias universidades. A este escenario hay que añadir los cortes de caminos y carreteras de forma permanente. En la ruta panamericana se registraron bloqueos en casi todos los departamentos atravesados por esta carretera. Durante el mes de mayo, los tranques y barricadas, bloqueos de caminos y carreteras se habían convertido en el eje de la resistencia, ya que la represión del gobierno había logrado disminuir temporalmente la cantidad de marchas que se producían, especialmente en el sector urbano y en los centros de las ciudades. En este contexto, también se registraron saqueos a comercios y hechos de violencia frente a distintas alcaldías o dependencias estatales. Ante el aumento de la violencia, en mayo de 2018, el gobierno propuso la creación de una mesa de diálogo, la cual estuvo compuesta por funcionarios del gobierno, miembros de la iglesia y representantes de distintos sectores de la oposición, empresarios y estudiantes. Sin embargo, el estancamiento y las suspensiones constantes de esta mesa terminaron con las instancias de diálogo el 23 de junio de 2018. En la segunda mitad del mes de mayo y a inicios de junio, expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI y representantes de Naciones Unidas, visitaron Nicaragua y emitieron sus informes sobre la crisis en el país, pero esto no fue suficiente para encauzar la situación. Para el mes de junio de 2018 y a pesar de la represión gubernamental, las manifestaciones continuaron y se extendieron por casi todos los departamentos y zonas del país. La crítica situación que se vivía en Nicaragua estaba teniendo impactos negativos que alcanzaron a la región centroamericana. Ante la ausencia de respuesta a las demandas de los manifestantes y el incremento de la represión estatal, la situación se tornó insostenible. Cientos de barricadas y cortes de carreteras no solo obstruyeron la circulación de las personas en distintas partes del país, sino que generaron un enorme impacto en la distribución de insumos y mercaderías en el ámbito nacional. La Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga precisó que los cortes en las carreteras de Nicaragua ya estaban reteniendo más de 6.000 camiones cargados de mercadería. Durante la Operación Limpieza, el Estado se propuso acabar con el control popular del espacio público, limpiando los tranques de las carreteras y los barrios antes del 19 de julio, fecha en que se conmemora la Revolución Sandinista de 1979. Un artículo del Medio Confidencial del 4 de junio de 2018 es uno de los primeros registros públicos en utilizar el concepto de Operación Limpieza. En este mismo sentido, un documento presentado por el Estado de Nicaragua a la CIDH el 18 de junio de 2018 anunció, es claro que no procede la remoción de tranques de forma negociada. En el mismo documento refirió que estaban limpiando las calles con trabajadores de alcaldías, pobladores y miembros de la Policía Nacional. El Estado le llamó Operación por la Paz. En la práctica, esta limpieza de calles y carreteras se realizó con violencia. Los ataques en distintos lugares del país hacia la población civil por parte de los grupos paraestatales y miembros de las fuerzas de seguridad se registraron de manera constante durante casi todos los días del mes de junio y las primeras semanas de julio. El mes de junio fue el que registró mayor cantidad de muertes violentas de todo el año 2018, la mayoría de ellas por impactos de armas de fuego. Muchas personas perdieron la vida en los ataques llevados a cabo por las fuerzas de seguridad y los grupos progobierno contra los barrios, tranques y barricadas durante el desarrollo de la Operación Limpieza, con decenas de testigos, sin que el Estado haya establecido hasta el momento las circunstancias de estos hechos, ni haya identificado ni sancionado a todos los responsables. Debido a la falta de información y de una investigación judicial diligente, la totalidad de los asesinatos continúan impunes. En las imágenes analizadas se observa cómo los grupos parapoliciales articulados con las alcaldías y la Policía Nacional rodean las comunidades y barrios con una gran cantidad de civiles armados, encapuchados y en muchos casos portando armas de guerra. Atacan a los manifestantes hasta dispersarlos y lograr controlar el territorio para levantar con retroexcavadoras los tranques que habían sido instalados. En muchas ocasiones, los manifestantes intentan repeler los ataques con morteros, una variante de armas caseras que generalmente no tienen efectos letales, con piedras y eventualmente con armas de fuego de bajo calibre. La violencia desproporcionada ejercida por los grupos parapoliciales y la disparidad en la correlación de fuerzas terminaban expulsando a los manifestantes. Algunos de estos hechos pueden observarse durante el despliegue de la operación limpieza, en la cual se ejecutaron acciones represivas de manera cotidiana. Entre los ataques más violentos se pueden mencionar los siguientes. 2 y 3 de junio, tranques Zona Parque San Miguel, Masaya. 5 de junio, barricadas de Granada. 6 de junio, marcha en Chinandega. 11 de junio, barrios orientales de Managua. 13 y 14 de junio, tranque Nagarote, León. 14 de junio, barricadas del barrio San Juan, León. 14 de junio, marcha Yatama, en Bilwi, región autónoma de la Costa Caribe Norte. 16 de junio, incendio Barrio Carlos Marx, Managua. 19 de junio, ataque en Masaya. 5 de julio, barrio indígena de Sutiaba, León. 8 de julio, ataques a Dolores, Ginotepe y Diriamba, Carazo. 12 de julio, marcha en El Morrito, río San Juan. 13 y 14 de julio, ataque Unán, Divina Misericordia, Managua. 14 de julio, tranque en Palme de Lóvago, Chontales. 15 y 17 de julio, barrio indígena de Monimbó, Masaya. 24 de julio, ataque a barrio Sandino, Ginotega. En las imágenes analizadas, comienzan a ser visibles, cada vez con mayor frecuencia, estos grupos de choque pro-gobierno y grupos de civiles armados, mucho más sofisticados en términos de cantidad, logística y tipo de armamento utilizado. Es notable la coordinación de estos grupos con miembros de la Policía Nacional. Hasta principios de junio, estos grupos habían estado conformados por personas de civil que usaban vestimentas variadas, algunos con brazaletes identificatorios, otros con ropa de combate o camuflados, e incluso algunos de ellos con pasamontañas o cascos de motociclista para ocultar sus rostros. Se les observaba portando distintos tipos de armas, morteros e incluso armas de exclusivo uso militar. En la segunda mitad de junio, cuando ya se encontraba en marcha la operación limpieza, se destaca un elemento novedoso, la utilización de camisetas de colores para diferenciar a los distintos grupos de choque que actuaban acompañados por miembros de la Policía Nacional, que también en algunas ocasiones aparecen utilizando pasamontañas para ocultar sus rostros. En las imágenes analizadas, se observan algunos de estos grupos claramente identificados con camisetas blancas, verdes, grises o azules. Además, se los observa utilizando armas de guerra y pasamontañas. Estaban organizados en grupos de combate que ingresaban en caravanas de camionetas y ambulancias a los barrios y localidades de distintos departamentos del país, de manera coordinada con las fuerzas de seguridad, acompañados de máquinas retroexcavadoras para levantar los tranques. La primera imagen que se registra de estos grupos de choque con camisetas de color unificadas es del 23 de junio del 2018, el mismo día de la interrupción de la mesa de diálogo. En ella aparece un grupo de civiles armados, encapuchados, con camisetas de color blanco en distintos barrios de Managua. Luego se observan en el departamento de Estelí para el 3 de julio y en Carazo el día 8 de julio. Posteriormente aparecen grupos de civiles con camisetas grises, por ejemplo, en el departamento de Carazo, en la carretera Adiriamba, el 8 de julio, y ya el 9 de julio en distintos puntos de esta localidad. También se identifican grupos de choque con camisetas color verde para el 15 de julio en distintos puntos del departamento de Masaya, como en Niquinomo o la carretera a Catarina. Ya el 16 de julio aparecen dentro de la localidad de Catarina, en el parque central. En la mayoría de las ocasiones se observan en situación de combate y disparando armas de fuego, muchas de ellas de guerra. Se desplazan levantando los tranques junto a las retroexcavadoras o movilizándose por las calles y carreteras en coordinación con la Policía Nacional. La repetición de camisetas de colores continuó a lo largo de los días. Grupos con vestimentas verdes fueron observados en una delegación de la Policía Nacional de Diriá, departamento de Granada, en vísperas del 15 de julio. El 17 de julio, en el centro de Masaya y en el barrio Camilo Ortega, los grupos de choque utilizaron camisetas azules, al igual que al día siguiente en Monimbó. Estas últimas imágenes son paradigmáticas, ya que en al menos una ocasión, integrantes de este grupo, identificado con pasamontañas y camisetas de color azul, fueron fotografiados junto al comisionado general de la Policía, Ramón Avellán. Cabe destacar que, en las imágenes, se observan altos grados de coordinación entre estos distintos grupos de civiles armados con las fuerzas de seguridad. También se sostuvieron de manera constante los grupos de choque iniciales, con vestimenta aleatoria y con los rostros ocultos, y manifestantes pro gobierno con banderas e insignias sandinistas. Como se ha mencionado, otro de los elementos distintivos de la operación limpieza fue la presencia de gran cantidad y diversidad de armas de uso exclusivamente militar, que están prohibidas para ser utilizadas en la contención de protestas y movilizaciones sociales. Si bien ya venían siendo utilizadas por las fuerzas de seguridad y los grupos de choque en las fases represivas de las semanas anteriores, es durante esta operación que la frecuencia aumenta considerablemente. Se observan en las imágenes analizadas ametralladoras PKM, fusiles de asalto AK-47, M24 y fusiles de francotirador Dragunov. Incluso se han registrado lanzacohetes RPG y lanzagranadas M79. Además del armamento militar, estos grupos parapoliciales portaban dispositivos como radiocomunicadores y drones. La conformación de estos grupos afines al gobierno, particularmente los de civiles armados, con todos los elementos distintivos analizados, como el nivel de logística y despliegue territorial, así como la utilización de armas de guerra de uso militar que requieren entrenamiento específico, no es el resultado de una acción espontánea. Los niveles de organización observados implican necesariamente premeditación, logística y recursos, además de una gran cantidad de armamento de guerra a disposición. Esta investigación registra, para los meses de junio y julio del 2018, al menos 200 personas muertas vinculadas al contexto de las protestas sociales, incluyendo niños y adolescentes. En función de las fuentes consultadas, entre ellas, documentación producida por el propio Estado, como las notas de la Policía Nacional o reportes del Ministerio de Salud, también se registraron más de mil personas lesionadas en este periodo. Algunas de estas víctimas denunciaron la denegación de atención médica en algunos centros de salud. La mayoría de las personas asesinadas y lesionadas participaban activamente de las protestas o eran transeúntes que cayeron víctimas de los ataques. Entre las personas muertas también se contabilizan al menos 20 miembros de la Policía Nacional y civiles que fueron reivindicados por el gobierno y los medios de prensa afines como militantes o simpatizantes del partido de gobierno. Sin embargo, sobre muchas de estas muertes no se tiene información precisa que permita analizar circunstancias de fallecimiento o pertenencias políticas. La mayoría de ellas muere por impactos de arma de fuego. En algunas ocasiones, los testimonios refieren que algunos de los policías o miembros de los grupos de paraestatales pueden haber fallecido impactados por sus propios compañeros. Posiblemente esta sea una de las causas para comenzar a identificarse con camisetas de colores o brazaletes distintivos. Los registros audiovisuales de finales del mes de julio e inicios de agosto de 2018 ya no incluyen indicios de este tipo de ataques coordinados. Así, con los objetivos de la operación limpieza cumplidos, sin tranques, ni barricadas, ni movilizaciones sociales, disminuye considerablemente la cantidad de homicidios, aunque aumentan las detenciones arbitrarias y la cantidad de personas, cientos de miles, que salen al exilio. A pesar de que las investigaciones judiciales llevadas a cabo por el Estado de Nicaragua estuvieron orientadas a desviar las indagaciones y criminalizar a los opositores, es posible concluir que los grupos paraestatales que actuaron en coordinación con fuerzas de seguridad son los responsables de la gran mayoría de las muertes violentas. En las imágenes analizadas, se observa que las fuerzas de seguridad no cumplieron con los protocolos y estándares internacionales abocados a establecer prácticas reglamentadas en las tareas de disuasión y contención de protestas y movilizaciones sociales. Por el contrario, su función fue facilitar los actos violentos de los grupos de choque paraestatales. Las imágenes y la información recabada reflejan una marcada tendencia a las acciones homicidas y a provocar la desmovilización a partir del terror de la población. A la fecha, no se ha juzgado ni sancionado a ninguno de estos perpetradores. En mayo de 2023, a cinco años de estos hechos, el presidente Ortega, como jefe directo de la policía, reivindicó la operación limpieza y el accionar de las fuerzas de seguridad y policías voluntarios durante la represión de las protestas sociales. Por esto, tanto el GIEI como el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua recomendaron que se la investigue por crímenes de lesa humanidad. Desde el año 2018 y hasta la fecha en que se finaliza este documental en el año 2024, el régimen en Nicaragua sigue violentando los derechos humanos de la población. Durante estos años, se registraron constantes ataques a la libertad de expresión, hostigamientos, detenciones arbitrarias y encarcelamiento de personas consideradas opositoras, cierres de organizaciones de la sociedad civil, cancelación de personerías jurídicas a distintas ONGs y medios de comunicación, además de la usurpación de sus bienes. Miles de ciudadanos se han visto forzados al exilio, e incluso a más de 300 de estas personas se llegó al extremo de quitarles la nacionalidad nicaragüense. Los hechos que comprende la operación limpieza deben conocerse, y sobre ellos debe exigirse justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición.